¡Gracias! Balón rodado por moda, tenemos a Tyler Cameron, que falla también la pilota, rebote Puzbarro. Sobre Aramburu, falla Iramburu. José Blasque, nueva liubia, ¡sí! Nuevo bate de Muz Barro. Muz, Muz Barro, con la defensa de ese minumbre. Dos segundos, un segundo, solamos Cameron, quinta marca y tira Cameron. Rebote, con Llan de Aramburu, en la roda, se ha recibiado el hechizo, y ha entrado en su lugar. ¡Oh, también! No tenga pocos tiempo, después de allá está Muz con Coyo Adón. Adón lo deja al parado, Oscar, Oscar Herrero, no. Y rebote Puzbarro, se da la vuelta, y personal de Héctor Jiménez, empujó en el rebote. ¡Vamos! Valón para el Cazor, que peso, Carrero triple liberado. Muz Barro y de Montreo. Nuevo remoto de Muz Barro y disfruta del regalo. No esperes más porque las unidades son limitadas. Vamos con el segundo tiro libre. Muz Barro y de Montreo. ¡Vamos! 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 Marco, por debajo de la zona, un paseíto, el lead, lead y perso. Taylor Cameron, y ahí vemos a Muz Barro, dejando la pelota. Muz Barro y de Montreo, cuando el delante de Aramburu, en esta ocasión, no consigue, no consigue el triple. Y siguiendo la pelota. La deja para Muz, que se juega el triple, ¿no? Muz. Muz Barro y de Montreo. Lo que fue falta personal a Óscar Guerrero, Goyadón. Hay superioridad física de Mus Barros, O'Reilly. Y personal con tu neto. El número 11, O'Reilly de Morón. Dos tiros libres para Mus Barros. El primero entra. El segundo se lo piensa el jugador fútbol de la roda. Con la pelota para Chuso, Mus Barros para Goyadón. Se quedó solo y la hunde. Salgo el campo atrás. Tres segundos de posesión. Y dos, cinco segundos. Óscar Guerrero para Mus Barros. Balón para Quedad. Cada vez de entrar es parado por Mus Barros. Hace falta Morón. Y vierte. Deja a Mus.